Muy bien, usted ya sabe, estos son solamente algunos de los tantos temas que tenemos para compartir en esta edición del viernes. En el transcurso de la semana estuvimos hablando del importante incremento que ha registrado la harina. De hecho, en la ciudad de Posadas, las panaderías ya ajustaron el precio del pan, a consecuencia del aumento de esta materia prima para la elaboración de panificados. Actualmente oscila entre 25 y 27 pesos el kilo. Bueno, nosotros en Montecarlo estuvimos consultando qué va a suceder con el precio del pan, habida cuenta de lo que ha sucedido con la harina. Sergio Herzfeld nos indicó que por el momento va a mantener el precio, no habrá modificaciones, no hay ajuste. Considera que esta medida de incremento sorpresivo del precio de la harina se debe a una especulación. Está en una situación complicada, no sabes qué, no te dicen el precio, o sea que vos haces el pedido y te van a facturar cuando viene la mercadería. Ahí te tomé una sorpresa, pero está, se fue, aumentó mucho. Esta semana me llamó el de Doña Carmen y estuvimos charlando y creo que vamos a mantener así un mal precio porque no sabemos qué es lo que pasa. Si por ahí aumenta el pan y después te baja la harina y tenés que andar bajando el precio, y creo que va a aguantar nomás qué pasa con estas elecciones, vea, o el cambio de presidente, si va a traer otras nuevas medidas, por ahí baja el precio y estamos en eso. Casi llegamos a pagar un poquito menos del precio que está ahora, pero se llegó a pagar ese precio. Y después bajó la harina, bajó de vuelta y bueno, ahí tuvimos que bajar el precio del pan de vuelta. ¿Pubo averiguar cuánto sería el valor aproximadamente hoy de las bolsas de 25 kilos? Y están de 3.0, 160, 170, depende de unas marcas, y de 4.0 hasta 200 pesos. Si te sale de costo en el negocio vas a conseguir 240, 250, una de 4.0. ¿Usted tiene una estadística de la cantidad de bolsas que por ejemplo utilizan por día? Sí, más o menos uno se maneja con cierta cantidad de bolsas, que sabes que comprando tanta bolsa me aguanta para un mes, dos meses, un mes y medio.